...se demuestra que tenemos vocación en este gobierno, vocación de hacer justicia social a la gente que más lo necesita, porque aquí no estamos viendo el tema, el tema electoral de con esta avenida que conecta el poblado con la carretera, van a ustedes a tener más comunicación, felicidades por esta obra, que la cuiden, que la conserven... Esta es una obra que la gente de Acapulco necesitaba, me da gusto que hoy entreguemos esta obra A nombre de la comunidad que nos acompaña, agradecerles a ustedes por su buena intervención para que nuestra calle principal se haya concluido, también decirles que sigan apoyando a todos los pueblos, especialmente los pueblos y zonas rurales, señor presidente Personas que lo acompañan, no tengo palabras para agradecerles Por medio de los ciudadanos de esta comunidad, agradece esta obra que nos hizo en lucha luchando con el presidente municipal y con el síndico, impulsando para que sea beneficio para que sea beneficio para el pueblo Gracias. 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 Gracias.